Hola, buenas tardes. Estamos aquí dando un recorrido por el terrazo del Centro Comercial de Monairía. ¿Qué pelos llevo? Te has constipado. Sí, me he constipado. Te has confundido. Me he constipado porque va entró un poco el viento por aquí y me he constipado. Bueno, vamos a dar una vueltecilla por aquí a ver qué se puede. Pues aquí hay muchas ganas de comer, mucho asfalto. Es igual que lo que hay. Tienes pa' elegir. Ya se huele a marisco. Sí, pues nada. De vez en cuando hay que salir a un paseíto. Y te pones a tirar las piernas. Ves cositas, ves tiendas, ves locales. Pero no hace falta comprar nada, solamente mirar y ya está. Y a cualquier casa... Pero, ir y no tocar. Nada de compras. Yo ahora mismo tengo una sed que me bebería, bueno, la pecera esa que hay allá afuera. Sí. Pero bueno. Pero nada, poquito a poco. No, poquito a poco. No, vamos a ir y ya no sé. Ah, mira, mira, mira. La carta. Pues nada, es un sitio que está muy bien. Tiene muchas cositas, muchas tiendas. Para los que no lo saben, está ahí en Aldaida. Y luego tenemos aquí unas vistas espectaculares. Mira. 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 Mira, mira, aquí está. 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 ¿Qué hace finilla? Me estás mareando. Porque voy como la cámara. Vale, va, vamos. Sigamos. Sigamos andando. Tisca, tisca, tisca. No tenemos tiempo. Sí. Pues nada, este es nuestro día a día. El ir recorriendo sitios. Por lo menos salir al bolo y dar una vuelta. No meterse en casa y no estar ahí. Ya tendremos por la tarde para descansar. Sí, sí. Pero por las mañanas hay que salir hasta que se fría. Sí. Sobre todo mirar que estamos mirando y tengo hambre. Qué hambre. Qué hambre. Hoy son las cuatro de la tarde. Tiene usted que guardar la línea, señora. Que estoy a dieta. A dieta. Sí, hombre. He perdido ya un kilo. Vaya que me parece que se lo ha dejado yo en la esquina. No, no, no. He perdido un kilo. Me gusta la dieta de la vena, guapo. Ya, ya, ya. Y verá como va al baño un montón de veces. Sí. Claro, se lo cree. Vamos a ver. Pues nada. Vamos ahora a correr la escalera esta que va... Mecánica. Mecánica. Me encanta la cinguilla. A mí sí me encanta. Tengo malas experiencias. Adiós, adiós. 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 No tengo malas experiencias con estas escaleras. No me gusta. No. No. Entonces cuando te queda un trauma ya no... Eso tú vas recuperándolo con esto. Sí, claro. Cayéndome de la escalera y entonces me se quita el trauma, ¿no? Claro. No. Pues no. Vale, ya estamos aquí. Pues nada. Y luego ahí tenemos la charca. Que ahí es donde me voy a meter yo ahora mismo. Porque tengo una sed que flipa. Ya. Diga así algo porque si no se van a aburrir la gente. Sí, es que me falta el aliento. Es que estoy muy soso. Que me falta la respiración. Ay, pues beba agua. Mira, ahí está ahí una palmera llena de agua. Mira, palmera. Una ballena. Usted ya con eso de que tiene hambre tiene alucinaciones ya. Una ballena llena de agua. Pero está seguro que es ballena? O es un delfín. O que está vacía. No, no. No, no, hay en nada. No, no. Ahí tenemos una fuente. Ahí. Ah, pues es que esperemos que andan un poquito más. ¿Dónde se ha metido? Sí. Porque es que si no se nos va la luz. Es que sí, las tomas hay que hacer por la situación. Ah, pero bueno. A mí como ya me han visto ahí. Mira, me parece que ahí hay la cola de una ballena. Sí. Y si miras más para arriba, verás como va mi chico vestido. No se ve. No se ve. No se ve. ¿Qué eres usted? Hoy va de guapo. Bueno, guapo soy siempre. Guapo soy siempre, eh. Pero mira con esa cara de pocos amigos. Alá, se hace la tibia con los casillas. No puede vivir sin mí, eh, que soy. Sí, ya. Ooooo. Pero perdona. No tiene abuela. No, 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 no tengo ninguna bolilla. No tengo ninguna bolilla. No tengo ninguna bolilla. Bueno, pues va. A ver. Vamos a seguir la marchita. Sí. Y vamos a continuar, ¿vale? Vale. Muy bien. Vale. Pues nada, luego nos vemos. Hasta luego. Vamos a seguir un poquito. Que ahora, ahora falta encontrar el coche. ¿A dónde la he dejado? Ah. ¡Ay! No se acuerda dónde la he dejado. Madre mía. Sé que estaba por allí. ¿Zona por aquí o zona por allá? Ah, pues no has mirado el sitio. Pues no. Ay, no se acuerda. Bueno, pues nada. Vamos a dar un pasadito a ver si encontramos el coche. Porque como que están despistados. Y aquí hay. Como veis. Miles y miles de coches. ¿Y? No. Y no... Y no suelo tomar nota de donde... No se me esconda la... No sea tímida. Mira que es tímida. Pues vale. Bueno, vamos a comer porque si no se nos va la pinta. Hasta luego.